Todo ha sido experimentación, porque uno empieza y uno abre un catálogo de semillas y uno ve tantas cosas, no las quiere sembrar todas, tú sabes. Esa misma inquietud por la agricultura, la naturaleza y la armonía con el medio ambiente llevó a Jordan y a Sofía a reencontrarse luego de varios años. Hoy tienen tres pequeños y viven rodeados de vegetación. A mí me encanta aquí, es una paz increíble. En la finca siembran variedad de productos desde café, cacao, cítricos y todo lo que se les ocurra que se pueda dar en sus terrenos. A ver, sembramos un poquito de todo, raíces, tenemos ñame, yaotía, amaranga, tratamos de tener todo lo que uno pueda consumir. Parte lo consumimos nosotros, lo que producimos, gran parte y parte pues se vende en el mercado de rincón, los domingos. Es en este invernadero donde trabajan parte de las cosechas que los llevan a convertirse en una finca sustentable. Nosotros pues bregamos ecológico y pues buscamos tener biodiversidad, tener muchas cosas diferentes. Además de tener biodiversidad, tienen productos casi todo el año. Jordan estudia un bachillerato en agricultura sustentable en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, y cada cosa que aprenden sus clases se dedica a ponerlo en práctica en la finca. Yo como que veo algo, me llama la atención, lo aprendí, quiero llevarlo a cabo y si no lo sé, trato de buscarlo. Muchos experimentos, muchos errores, muchos productos que se pierden, pero pues ha sido parte de ese proceso de aprendizaje. ¿Pero qué los motivó a tener una vida en el campo? Una vida más natural, algo más tranquilo para los nenes, sembrar comida saludable, producir al país. Mientras, combinan la vida agrícola con la educación de sus hijos, pues Sofía les imparte clases a través de homeschooling. Es tremendo porque tú sales afuera y en vez de tú coger un libro para enseñarle las partes de la planta, tú te vas afuera y le enseñas las partes de la planta ahí en vivo y a todo color. A mí me encanta estar así en la casa y ahora que mamá me está diciendo que hay unas nuevas cosas de la escuela. Van a ser diferentes, no tengo que estar sentado en una silla escribiendo todo un día completo de 8 a 3. Además, en la finca ofrecen agrotours, entre los que incluyen un paseo por el río y si tienes la oportunidad, puedes darte un inolvidable chapuzón. Una vez finalizas el paseo por los cultivos, disfrutarás de una comida hecha con los productos de la finca. Mira, en los agrotours traemos a la gente, les damos una introducción, cómo llegamos aquí, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos y luego de eso pues los llevamos por las diferentes áreas de siembra. Van al invernadero, vamos a la finca donde está el café, ahí pues dependiendo cómo esté el clima, así como hoy, pues decidimos vamos a la ceiba y vamos a la cascada. Me gustaría que la persona que venga pues se pueda llevar eso, pase a través de cómo se produce la comida y después vine a comérmela. Que bueno, es algo que uno pueda hacer por ahí en cualquier lugar y eso es lo que nos gusta, dar esa experiencia.